estas imágenes ubican a la teleaudiencia del programa en dos talleres del instituto superior humanístico corrientes correspondientes a la carrera de terapia ocupacional en los que se trabajó sobre la temática del arte creador en las disciplinas de porcelana fría y de cupash dentro de los objetivos de esta carrera diagramada en 6 cuatrimestres se señala el uso terapéutico en las actividades de autocuidado trabajo y juego para incrementar la función independiente mejorar el desarrollo y prevenir la discapacidad la modalidad semi presencial a distancia con asistencia de dos sábados en el mes presenta múltiples ventajas al alumno como ser la obtención de los módulos de aprendizaje por internet el acceso a la biblioteca virtual por mail la realización de los trabajos prácticos en la localidad de origen del estudiante y el cursado de una materia con plataforma virtual total entre otras los títulos son de validez nacional y otorgan al egresado cuatro puntos para la enseñanza normal y diferencial y permite la homologación de espacios curriculares de otras carreras para mayores informes de inscripción los interesados deberán dirigirse a la sede del instituto humanístico corrientes y Gracias por ver el video.